Yo maté a la Alicia. Fui a hablar con ella para que dejara de molestar a mi familia. Tuvimos una discusión, hubo un accidente, ella se cayó y yo... Yo la maté y la enterré para que nadie la encontrara. Yo soy el culpable, detective. ¡Los niños! No, no, no. Se los suplico, por favor. No adelante de los niños. ¡Hola! ¡Hola! Mi amor, ¿cómo estás? ¡Chau, niño! A lavarse las manos, por favor. ¿Qué pasa? Vayan a lavarse las manos, después nos vemos. A lavarse las manos. Vamos a lavarnos las manos, que la nanita tiene todo el almuerzo listo, ¿ya? Valentina, ¿averiguaron algo sobre mi mamá? Sí. La detective después nos va a contar, así que tenemos que tener paciencia, ¿ya? Por favor. Andá a cambiarte el uniforme, ¿ya? La nanita tiene el almuerzo listo. Por favor. Juan José Mápego y en Eche. Después de su confesión, usted queda detenido por la muerte de Alicia Suárez, que no ha derecho a guardar silencio hasta que llegue su abogado. Solo por los niños. Voy a buscar sus cosas. Yo los espero acá. Nanita, ¿ya le serviste la comida? Es que llegaron muertos de hambre. ¿Quiere que le prepare uno? No. Ah. Gracias. Gracias. Acá. Un saludo. Mejor. Un saludo. Voy a buscar una mochila Así que tengo Yo tengo una acá Mira Ay, Dios mío Algo quizás No sé si está bien que lleves camisa Quizás sea mejor Si, es otra suma en larga No tienes por qué hacer esto Tengo que hacerlo, Ale Es la única manera de poder seguir viviendo Yo no te voy a dejar sola Yo no te voy a dejar sola Yo ya te lo dije a ti Hasta que la muerte nos separe Nuestro vínculo es entre nosotros y con Dios Yo a ti no te voy a dejar solito Nunca te voy a dejar sola No puedo No puedo No 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 Uy, hola. Uy, batí medalla. Pasustana. Y tomado el lobo de miroféu. 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 ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Qué? Te traje unas cosas, te las pasaron. ¿No? Me juraron que te la llevan a pasar. Yo no sabía que se puede traer bebida si no tuviese traído bebida. No, no, tranquila. Se demora mucho a veces en la revisión. Es la santísima. Vale, ¿cómo están los niños? Pésimo, la verdad. No entiendes nada de los pobres, te lo juro. Pero tu mamá me está ayudando. Imagínate la vuelta de la vieja. Ahora estamos íntimas. Tuve que cortar el internet cósmica en los celulares porque todavía... No agarro fuerzas. Pero voy a hablar con la Sofía. Pero ya... ¿Y la deuda que tengo ya lo voy a lograr? Bueno... Se va a tener que enterar igual. No. No, señor. Ese no era el acuerdo. Tú lo contrario, precisamente. Para que no pasáramos por lo que estaba pasando ahora. Pero tú, claro. Tú me llevas la contraria todo el tiempo. Porque hasta aquí adentro me la llevas. No era capaz de quedarte callar. Tranquila, ya. Tranquila, tranquila. Pábal. Pábal. Yo no quiero que nadie te haga daño. Ojalá hubiese pensado así hace once años y medio. No, no. Ya, pues vale. Acá no. De hecho, dime. Y yo a ti. Yo no te dejé antes. Yo no te voy a dejar ahora. Te amo. Mi hija. Voy a hablar con la Sofía, te lo prometo. Sí, voy a ser cuidadosa. Y dime si te entregaron las cosas. Porque si no, voy a mandar una carta a quejar. No me voy a escuchar. Dile a los niños que no me van. No me voy a escuchar. Señora Valentina Morán quedó detenida por su participación en el delito de homicidio de la señorita Alicia Suárez cometido en el año 2023. No, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué eso está haciendo esto? A la Valentina no, si ella es inocente. ¡Yo lo hice! ¡Nosotros conversamos algo! ¡No! ¡Usted me prometió que la Valentina no llegara a hacer nada! ¡Suéltela, no! ¡No! ¡Ella no hizo nada! ¡Que van a hacer mi niño por la mierda! ¡No! 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 ¡No!